¡Buena caro de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con... Minecraft o Mundo Gamer capítulo... bueno, el capítulo 4 pero la parte 5 digo, la parte 2 del otro porque el otro iba a quedar muy largo o si no lo voy a juntar pero miren, esto es lo que llevamos hecho hasta ahora ya no he modificado nada de la siguiente parte y solamente hice algo fuera de cámara, fui a recolectar materiales, pero a saco me fui a otros lugares para no cambiar este lugar tan bonito y bueno, en primera está igual que el otro lo único que cambia, lo único que cambia ahora es que conseguí más materiales o sea, what the fuck y bueno, conseguí más materiales e invento esto es hermoso, conseguí mucho cuarzo, conseguí cristales tintados negros me puse a matar un calamar de... y bueno, estamos acá y bueno, vamos ya, vamos a ordenar y vamos a hacer... vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar esto, 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 esto ojalá que me alcance ya todo esto me costó conseguirlo me fui a otras partes del mapa, me fui por... llegué creo que hasta el pueblo de Violeta la que no conocen a Violeta, vayan a ver a Violeta que está en los otros capítulos y bueno vamos a ver y esto acá yo tengo pensado que cuando tenga un mejor PC esto... esto... le voy a colocar shaders a ver si alcanzo ya, entonces vamos a colocar esto ahí, esto ahí, esto ahí y por qué rojo y no otro color es porque me gusta el rojo y negro, no sé, yo creo que combina no sé, o sea, es mi opinión, o sea, yo digo que voy a combinar y acá, un, dos, tres, un, dos creo que así, eh, si no me equivoco a ver, a ver, a ver, a ver tres acá coloco un bloque negro no, ahí vamos a colocar ahí 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 vamos a ver un, dos, tres, cuatro ahí un, dos, tres, cuatro ahí no, 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 me equivoqué me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué me equivoqué esta ahí, esta ahí y esta ahí yo creo que tengo suficientes materiales no... si se fijan, ahora tengo más tengo más FPS que que la otra veces ya que la que el otro capítulo y fue por algo o sea pero bueno ahí la arreglé y y ahora me va a 126 entonces vamos ya vamos ya vamos a colocar esto pim pam vamos 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 a ver vamos a ver vamos a ver esta ahí esta ahí esta ahí 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 perfecto y esto lo terminamos acá pam pim pam así quedaría quedó hermoso me gustó me gustó perfecto y de acá y de acá es verde es verde para que quede para que quede mejor para que quede mucho mejor acá vamos a colocar un dos tres perfecto y así queda igual que el otro sí, sí, sí me gusta me gusta me gusta hasta ahora perfecto toda esta parte no va a ir con vidrio porque imagínense toda esta casa llena de vidrio no, no, no imagínense no desde acá vamos a iniciar desde acá pim pim un dos tres cuatro pim perfecto 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 y ahora vamos a elevarlo un dos tres uno tres creo que ahí está bien un dos tres un dos tres un dos tres un dos tres perfecto así quedaría me gusta me agrada ahora un dos tres cuatro y acá perfecto y tranquilo que esto no va a terminar acá esta esta parte los lamentos si le aburre o sea pero hay que quiero construir mi casita acá en minecraft para la serie y bueno eso ahí y ahora y ahora 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 creo que me fallé el cálculo rayos creo que no puedo no puedo arreglar el vidrio no puedo colocar que sea esto no 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 me equivoqué es que ahí ahí bueno 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 vamos a hacer algo un dos tres ahí 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 perfecto así va a quedar cuando tenga otro material voy a colocarlo ahí y acá va a ir una puerta ahí va a ir una puertecita toda normalita y ahora 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 está ahí queda bien sí 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 me gusta me agrada me agrada me agrada me agrada miren miren y esto acaba de ir un tercer piso relajados relájense y acaba de ir un tercer piso es que es que es que esto es que esto es que esto y acá me falta el agua me falta el agua me falta el agua pero 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 ahora necesito subir y necesito cuarzo necesito cuarzo imagínense el otro video si no me equivoco duró 50 minutos no o sea para mí duró como una hora no sé no sé a cuánto lo voy a dejar porque todavía ni siquiera lo subo jajaja y esto por ahí por ahí por ahí por ahí voy a dejarme todo a ver alcanza por acá tengo más es que impresionante todo ese sitio es lo mejor vamos a ver no sé por qué bueno esas deben ser las rosas que ocupe para para esto pero bueno vamos allá está bonito está bonito está bonito me hubiera gustado que tuviera shaders para que fuera más bonito pero pero bueno ahora mismo si le coloco los shaders creo que me baja a 40 fps los shaders que quiero 1 2 perfecto y esto ahí 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 perfecto vamos 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 esto ahí perfecto 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 esta acá esto por acá perfecto, y ahora esto por acá perfecto mañana vamos a rellenar el techo, osea mañana de minecraft no se crean mañana de otro día mañana de minecraft vamos a lo ver y acá hay un pigman pigman hay un pigman de trabajo otro día y bueno a ver acá verga 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 oh oh que voto verga no tengo ray 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 eh que voto vas afuera osea what the fuck es que imagínense osea no y me lleno what hermano no 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 me lleno todo esto no me la creo es que no es posible como puede ser tan despreciable esa araña ese madre mía que despreciable que despreciable nooo eso no se hace eso no se hace mi madre mía que rabia es que eso no se hace compañero eso no se hace eso no se hace es que es que no maldita araña la maldigo y maldito creeper araña también lo maldigo aunque sea aunque sea el que me rompió perfecto 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 y bueno así quedaría queda bien queda bien sinceramente para que te voy a mentir queda bastante bien queda bastante bien pero sabes como quedaría bien sabes como quedaría bien así así sobre sobre colocando así queda bien aunque ahí también podría quedar bien no les miento por ahí también podría quedar muy bien pero bueno que podemos hacer ya o también o también así mira 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 vamos a llenar estos dos para que quede bonito perfecto esté ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí perfecto y en más uff vamos para allá el parkourero verga verga me caí ahí está bueno, bueno esta parte la debo arreglar sinceramente debo arreglar mayoritariamente todo y bueno acá debo colocar algunas puertas esta ahí perfecto ahí está bacán que sobresalga así ahí está bacán ahí, ahí, ahí perfecto perfecto ya, ahora vamos a hacer la tercera planta aquí la tercera planta la voy a voy a colocar una escalera ahí voy a colocar una escalera por acá a ver si me coloco bien tendría que empezar desde acá ahí ahí y ahí voy a colocar la de tres un, dos, tres ahí ahí y ahí así tendría que ser vamos a agregar la tercera planta vamos allá voy a colocar escalera perfecto vamos allá fin 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 cuatro cuatro ocho tenemos tres seis está ahí porque con ocho escalera no me iban a alcanzar y qué rabia eso qué rabia en verdad espero que ustedes también estén con rabia con esa maldita araña desgraciada que destruyó todo vamos allá vamos allá vamos allá está ahí está ahí está ahí está ahí y más vamos a colocar la última acá para que se vea bonito está ahí está ahí verga verga la estoy arruinando la estoy arruinando está ahí perfecto 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 y esto pim pam pam acá está ahí y acá podemos hacer y acá podemos hacer algo verdad que tenemos el decorator entonces con ese mod podemos decorar toda esta casa pero no sé cómo se ocupa todavía no sé cómo se ocupa sinceramente por acá detrás miren a ver hoy no está me estáis leciendo oh el teleport madre mía madre mía madre mía anillos compromiso todavía no horno mc decoration mc decoration esto esto de mc me estáis leciendo yo pensé que había más el elevator eh compañero pensé que había más del decorator ese decorator pero por lo que veo no hay nada más madre mía bioma plenty ay no me lo no la creo yo pensé que habría más cosas sinceramente pero pero bueno no se no se puede pedir más ya ay voy a empezar a cambiar mi cama para acá para no ir bajando y ahora mismo necesitaría agua sinceramente porque necesito echarle agua de ahí para no estar haciendo todo esto y madre mía madre mía madre mía madre mía vamos vamos a dormir ahí ay ay bueno un nuevo día un nuevo día nueva esperanza nuevo todo vamos a romper la cama y vamos a ir por allá o sea imagínse madre es que es que es que me da un poco de rabia porque que la araña haya explotado y no haya afectado solamente abajo que haya afectado todo todo esto da una rabia pero bueno estamos aquí para ser felices vamos a colocar la cama acá justo ahí justo ahí me quedaría así me quedaría así no quiero una sola puerta quiero dos entonces vamos a hacer algo vamos a romper esto vamos a romper esto vamos a romper eso vamos a romper eso y vamos a colocarlo acá es que si lo coloco cuatro acá va a estar acá un dos tres cuatro mira por acá vamos a llenar este la idea es que quede todo simétrico pero si coloco cuatro acá no van a quedar los cuatro ahí madre mía qué dilema la idea es que acá ahí quedarían uno quedaría uno lo dejo así yo creo yo creo que lo voy a dejar así porque madre mía créanme en las otras casas soy más simétrico pero es que bueno pero bueno la idea es que quede bonito y así me está gustando porque hay que ser sincero en la vida real muy pocas cosas son verdaderamente simétricas siempre se pasan pero bueno no importa eso en mi casa y no importa si queda simétrico o no vamos allá y la colocamos así perfecto me gusta 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 perfecto 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 y acá va a estar mi pieza si 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 acá va a estar mi pieza es más vamos a romper esto vamos a colocarlo por acá ahí y esto y eso así perfecto aunque eso no es necesario si ustedes quieren pero madre mía para que quede bonito para que quede bonito todo hay que hacerlo bien perfecto vamos a colocar esto ahí y esto acá y esto ahí perfecto vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá perfecto esto ahí esto ahí esto ahí esto ahí esto ahí y tranquilo que lo vamos lo vamos a vamos a hacerlo desde acá vamos a hacerlo así ya pero primero bueno vamos a encarcelar esto vamos ahí ahí después vamos a cerrar todo esto tranquilos esto ahí esto ahí perfecto 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 vamos y después vamos a encerrar todo eso si esta casa si ustedes dicen ay que estoy haciendo esto por esto ah no esta casa yo ya la había hecho para los que no sepan o los que ven mi primer este video o así esta casa ya la había hecho en otro en otro mundo pero me gustó tanto o sea no porque sirva tanto o sea sirve pero como una casa normal y corriente pero me gusta porque es bonita la estructura y hombre yo creo que a usted también le va a gustar pero en ese entonces yo lo vi con shader entonces capaz con los shader me volea un poquito y ahí quede quiero recordar si les gusta si les gusta mi video suscriban si no se lo olviden porque es totalmente gratis o sea no no van a no va a pasar nada malo si se suscriben no va a llegar nadie ni nada solamente se van a apoyar mi canal para que yo pueda seguir creciendo con ustedes es lo único que se lo podría agradecer vamos allá esta ahí esta ahí y esta ahí perfecto o sea me gusta me gusta me gusta bastante sinceramente que te puedo que te puedo decir me gusta bastante esto y bueno y bueno vamos a ver me gusta bastante ahora como bajo bueno tendré que hacerme daño y esto madre mía vamos a quitar esto y vamos a quitar esto y esto queda así y vamos a hacerle todo un borde para esto me serviría esto vamos a bajar ya o sea uff imagínense todo todo este recorrido pero tranquilo que desde acá me voy a voy a saltar a la piscina y así nomás bajo ya tranquilos 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 y la sala de cofre no sé dónde va a quedar todavía no estoy planeando ni sé cómo va a ser la sala de cofre pero bueno vamos a hacer esto creo que voy a necesitar hartos vamos a hacer varios perfecto ya yo creo que con esto alcanzamos que esto me va a servir cuando esté por allá vamos allá vamos allá por acá y vamos a agregar esto pim pam pim pam esto ahí esto ahí esto ahí esto ahí es para lo bonito es para lo bonito tranquilos tranquilos que es para lo bonito esto ahí perfecto 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 estamos por fin terminando mi casa tuve que hacer dos partes dos partes para terminar mi bendita casa yo creo que en próximas temporadas de mundo gamer me va a costar más hacer mi casa porque ahí ya diga créanme si yo encuentro una selva de más hago mi casa en la selva se los digo así de por sí y bueno me quedan estos nomás y no sé qué hacer con esto compañero alguien alguien se ve qué hace con perfecto y ahora me falta iluminarla esto es un episodio de construcción después vamos a ir a cueva y todo eso que le gusta hacer en el minecraft obviamente y bueno vamos allá en serio a finalizar el capítulo voy a voy a a destrozar toda esta telaraña es que en serio eso eso me eso me vendría bien para algún especial que puede venir para el canal pero ya que no hay ningún especial por ahora no me vale nada 1,2,3 perfecto y vamos a buscar esto, esto esto y esto vamos allá vamos allá esto ya son los retoques voy a colocar las puertas y ahí terminaríamos ahí terminaríamos todo esto voy a colocar las puertas y después para el próximo capítulo ustedes verán todo colocado ya entonces vamos mmm que me que será mejor lo capítulo 4 parte 2 es que es que es que es que es que es que miren es que hermoso es que está bonito y bueno ahora lo ven está uy pero bueno espero que les haya gustado el video si es así dejen su like si les gustó esta casa que me monté en dos partes en sí fueron dos días porque el día que grabé la primera parte si verán mi voz estaba más cansada estaba así como ya cansado y yo dije no, no voy a grabar hasta aquí alcanzo yo y bueno sinceramente porque yo quería seguir grabando quería tener mi casa ahí para traer otro episodio traer para encontrar diamante ya porque ya hemos ya no hemos encontrado diamante pero bueno ya no quería encontrar diamante para hacer la mesa de crafteo pero bueno espero que les haya gustado si es así dejen su like comenten y bueno nos vemos en el siguiente episodio chao uf 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 que cazota me hice espero que les haya gustado si es así dejen su like suscríbanse para más videos y bueno este es un solo capítulo solamente que lo dividí en dos y bueno si quieren más videos de Minecraft Pokémon Fortnite de Whatsapp que voy a subir después dejen su like y suscríbanse hasta luego chao 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 chao